Aquí hacemos un pequeño ciza, ¿cómo le llamas tú, Michel? Aquí se da una vueltita para que el hilo se mantenga más o menos siempre tenso, que si no se quedaría ahí. Y después nos metemos detrás de este, por el agujerito este, y entramos a ese muelle, pasa por encima de este, por el canal, y rodea por debajo del pivote este, y pasa otra vez por encima de este. Toda la voltereta por ese canal, son canalitos que de alguna manera regulan un poquito la presión. Prensores de hilo, después pasa por aquí detrás, por encima de este concharrito, vuelve por encima del prensor, vuelve para abajo y entra otro prensor más o menos. Y ya lo metemos debajo de ese alambre, que otra vez de alguna manera hace para tirones, para que sea constante, ¿no? Entra por aquí. Entramos por los agujeritos y pasamos a la jirafa esa. Sube allá arriba, y bajamos por tres canchos, uno, dos y tres. También pasamos detrás de esa chapita, a ver, hay una chapita detrás que hace un deprensorcito también, pasamos también por ese canalito y ya hacemos el enebra. Tira la aguja y la aguja se enebra de izquierda a la derecha. Eso, sí, vale. De izquierda a la derecha la aguja. Vale. ¿De acuerdo? Muy bien. Se saca la canilla, sale por esta ranurita. Por esa ranurita, bien. Se pasa por detrás de esta aguja. De la uña esa, muy bien. De esa aguja. Y se tira para atrás. El sobrante para acá, unos cinco centímetros o así. Vale. Ahora te hago la pregunta. Entonces, ¿cómo luego lo coge...? Bajamos el prensatelas. Ajá. Bajamos el prensatelas. Le damos manualmente. Le damos manualmente a la maquinita. El hilo por... Por el agujerito. Por el agujerito. De acuerdo. Y ya estarían los dos fuera. Vale. Que también se echarían para atrás, ¿no, Michel? Que se echan siempre para atrás. O para un costado. Para un costado. Ah, muy bien. Vale. Muy bien. Ya. A ver, el arrastre, ¿cómo es, Michel? Dice que es triple. Una máquina de triple arrastre. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la parte de abajo... Se hace central. Se apoya la tela. Que tiene ahí un ranuradito para que la tela no patine. Ahora que agarre. Cuando la máquina está cosiendo, hace movimiento. Ah, va y ven. De delante a atrás, vale. De delante a atrás, vale. El prensatelas, que es todo este patín de ahí arriba. También hace movimiento de delante a atrás. Y la aguja, cuando cose, también clava y se va para atrás. Vale. Clava y se va para atrás. O sea, que cada puntada todo baja y echa para atrás. Para que avance la tela. Para ayudar. Cuando estamos cosiendo telas gordas, no patina la máquina y nos da dos o tres puntadas. Ah, que es lo que me pasa a mí. Vale. Perfecto. Vale. El hilo de la canilla, si queremos sacarlo, Miche, le has dicho que simplemente... Sí, la mayoría es tirando. Tirando. Vale. Y el otro, el otro que está durito, que lo he encontrado un poco duro. Y el de la aguja, si tiro de él, no sale. No sale. Aparte. Entonces, tenemos aquí este prensor del hilo. Claro. Que con este botoncito... Lo liberamos un poco. Accionamos. Y entonces ya... Permite tirar del hilo. Perfecto. Perfecto. Vale. Miche, esto es un poco jaleo, porque hay un montón de pasos que hay que dar para meter un hilo. Entonces, ¿qué idea tenéis para poner uno nuevo? Para cambiar el hilo. Sí. Coges aquí, montas otra bobina. Imagínate que... Sí. Hilo negro. Sí. Montas ahí otra bobina, pasas el hilo negro o el hilo del otro, por favor. Por la segunda ranurilla. Y le empalmas, cortas el hilo blanco y le empalmas... Un nudito. Y le empalmas aquí con un nudo. Entonces, tiras... Ah, vale, vale. Y al coser, hacen todo el trabajo, todo el recorrido del nebrado, nos evitamos. Vale, perfecto. La máquina solo cose hacia adelante. Vale. Puntadas normales. Rectas. Entonces, de aquí, pulsando... Sí. Seguro. Sí. Moviendo la ruedita, lo que hacemos es modificar la longitud de tu puerta. Vale. Más o menos... Ahora tienes pequeñita, ¿no? Más o menos, eso es. Más o menos va en milímetros aproximadamente. Desde 3 milímetros hasta 9 milímetros de distancia de una puntada. Sí. A ver, esa palanquita, Michel, es importante para que esa palanquita esta... Cuando estamos cosiendo, llegamos al final de una costura, esa costura hay que rematarla. Entonces, como se remata, se dan dos o tres puntadas hacia detrás. Sí. Si. 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 La misma pieza a la derecha tenemos una palanquilla, ahora vamos a subir y bajar alta la palanquilla. Le damos con la pieza, la máquina tiene el motor y una pequeña unidad electrónica. ¿Qué es lo que hace esta unidad electrónica? Regula la velocidad máxima de puntada. Y también incluso le podemos grabar el número de puntadas que queremos que dé y que separe. Que bien, que bien. Para encender la máquina le damos simplemente a luz y la máquina queda encendida. De estos dos botoncitos que podemos detener en el libro de instrucciones, se regulan de lo que es. El pedal es electrónico. El pedal es este, que es electrónico. Claro, claro. Pero, digamos que la velocidad máxima de puntada la podemos programar aquí. Para que por mucho que pudiésemos empezar, no vaya más. Sí, sí, perfecto. No, давайте con esto y no porque aprende todas lasmas para mí. Lozándone la vida, ahora vamos a subir y bajar bastante siempre.